Estos son los dos cargos por los que asumió culpabilidad la rica heredera estadounidense Clare Bronfman, quien fue acusada en 2018 de financiar la presunta secta de esclavas sexuales Nsibn. La millonaria de 40 años, quien heredó de su padre la empresa de licor S.A. Graham, fue acusada de usar más de US$100 millones para financiar la que se suponía era una organización de autoayuda que operaba en Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala. Bronfman es una de las seis personas que enfrentan acusaciones en cortes estadounidenses por su relación con Nsibn, pronunciado Nexium, a la que las autoridades investigan por creer que se trata de una red de tráfico sexual disfrazada. Nsibn es un grupo con sede en Nueva York que comenzó en 1998 como un programa de autoayuda y según su página web ha trabajado con más de personas. Una de ellas es la actriz Alison Mack, conocida por la serie de televisiones Malville, quien a principios de abril se declaró responsable de haber reclutado a mujeres asegurándoles que se unirían a un grupo femenino de orientación. Nsibn se describe como una comunidad guiada por principios humanitarios que busca capacitar a las personas y responder preguntas importantes sobre lo que significa ser humano. Pero a pesar de su lema trabajar para construir un mundo mejor, los fiscales federales en alegan que Ranieri, el supuesto líder de Nsibn, supervisó un sistema de esclavas y maestro dentro del grupo. El grupo cuenta con un esquema piramidal, en el cual los miembros deben pagar miles de dólares para crecer dentro de la organización a través de diferentes cursos. Fue tras la publicación en el diario The New York Times en 2017 de una serie de testimonios de mujeres que habían abandonado el grupo, que las autoridades federales iniciaron una investigación en la que entrevistaron a testigos y víctimas. A raíz de estas pesquisas, Nsibn suspendió las inscripciones y sus actividades habituales debido a las circunstancias extraordinarias que enfrenta la empresa en este momento, recoge el sitio oficial. Según la justicia, la mujer estuvo involucrada en el robo de identidad de al menos dos mujeres, incluida una pareja sexual de Ranieri que ya falleció. Al ser juzgada por el tribunal, Bronfman también admitió haber albergado a una mujer llevada a Estados Unidos con una visa de trabajo falsa para ser explotada.